Esta muralla fue hecha para dividir al pueblo del centro ceremonial. Ahí se ve lo alto que era el muro y ahí vemos lo original del piso. Eran 5 o 6 metros de altura. Vean los árboles como crecen en piedra. Tulum estuvo abandonado 300 años. Y ahora vamos a checar lo ancho que es el muro. Esta es una entrada original. Aquí a Tulum. Sí. Sonido en el maio. Ahora checan que a 400 metros al sur donde están los árboles altos hay otra muralla, hay otro arco y será la salida. Esto significa que aquí estuvo la calle principal de Tulum. Hace mil años había calles. Los edificios están a los lados, orientados a la calle. Hace mil años esto era una rueda, una rueda principal y los edificios están a los lados. Este tipo de construcciones eran las casas. Aquí una casa, por ejemplo. La selva destruyó la mayoría de casas que todo lo vemos en el mundo. Sí, había techo y tenía viga y un colado arriba, leño. Había estuco y había color. Y en las esquinas también hay unas.